La mayor información No se confundieron No, no, pará A ver, a ver Se confundieron Sí, sí, Yerba Brava, La Repandilla Productores de la Base, Guacho, Manchines ¿Y usted? Yo canto en La Papa y Milla La Papa y Milla La Repandilla No, pero a mí me dijeron Venís a cantar Yo traje a mis chicas Sí, sí, sí Pero vos No, 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 no A ver, entonces ¿Será que puedes cantar un pedacito? Claro, sí A ver, ahí vas a saber quién es A ver, no sé, los chicos de historia Recién que estuvieron haciendo ¿Ya? Ya no llores, muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender A ver, cante si usted puede Pinfón es su muñeco Muy guapo y de cartón Se lava la carita con jabón y agüita Para secarse esas lindas lagrimitas ¿Viste loco? ¿Viste loco? ¿Viste loco? A ver, pero... Yo creo que... No, yo creo que tenemos... Pero podemos hacer un dúo, ¿por qué no? Podríamos hacer un dúo, ¿por qué no? A ver... A ver, ¿cuándo nació usted? Sí, más o menos Ah... Siete de julio ¿Cuándo naciste tú? Siete de julio Ah, ¿viste? Ay, ay, ay A ver, ¿cuántos años tiene la repandilla? 15 años Diecisiete ¡Ah! Es que el 2017 tenía 15, ¿viste? Claro, claro, claro Claro, claro Son otras generaciones A ver, ¿cómo se llama el tecladista de la repandilla? Diego Escobar ¿Cómo se llama el tecladista? Hay dos, en realidad No, pero... ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿El otro? El otro es suplente, ¿viste? No, 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 no El hombre de Diego A ver, ¿dónde cantaba Óscar de López? Hierba Brava ¿No? Hierba Brava Hierba Brava Y en todos los karaoke te jodíamos Bueno, yo creo que una más Ahí le metíamos todos locos Eso es un traje A ver, a ver, trata de... De disfrutar esta canción como lo hace el verdadero... No, no, no No, no, no Vamos, vamos Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que con yo del cielo ¿Qué hacemos? ¿Quién es el original? ¿Quién es el original? Pues él es el original Él es el trucho Yo no sé quién es este señor No, no, no Yo soy el original No, no, no Yo soy el original No, no, no Yo soy mamita, yo soy de verdad Ya puedes, ya puedes Ya eres un panse escondido Cantante de Papá y Miriam, ¿sabes? No, de la repandela Cuántos morías por conocernos Sí, sí, sí Bueno, lo siento porque aquí es sólo él, el importante Gracias No le ha trucho Nosotros todavía Así que estamos de festejo para nuestra ciudad de La Paz ya vino Eso Así nos quedamos con este abrazo de los Óscares Seguimos con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!